Nosotros lo aburamos, vos lo conoces a Dani, como yo. Nosotros nos conocimos, yo llegué a Mitre y vos ya estabas, porque vos seguís en Mitre. Sí, claro, todos los sábados a la mañana. Con Bonelli. Y tengo de 6 a 7 un programa yo y después de 7 a 10 con Bonelli. Toda mi historia personal la pasé al lado de él. Dani trabajaba a la mañana, vos salías para Magdalena, Ruiz y Iñazú. Mirá si yo empiezo a hablar algún día. Eso. No, tronco. Trato de no pelearte con Dani. Trato de no pelearte. Voy a contar solamente esta cortita, pero... El día que vino con una nave a Milingus a buscar, me viste en todo el barrio. ¿Me rojo? ¿Rojo era? No, era gris, no roja, la nave era roja. No, pero voy a contar esta, no se puede contar, pero se puede contar. Porque total, yo era chico, estaba solo y me pasó a mí. Él no tiene nada que ver, nada que ver. Esto me pasó a mí. Me pasó a mí, corre por cuenta mía, me pasó a mí. Él no tiene nada que ver. Ya prescribió. Nada que ver, nada. Santiago de Chile. No. Me voy a bailar. 12 de la noche. Conozco una chica. Yo no esperaba hasta las 12. No, pero pará. Conozco una chica en Santiago de Chile, me voy a bailar. Estaba relatando Boca. Yo relataba, yo de pedo llegaba a relatar el partido. El partido empezaba a las 9 y llegaba a las 14, 18 y 20 y trasnochado. 26 años, me voy a bailar. Conozco una chilena divina, de Santiago. Bueno, nada. Estuvimos en los boliches. Boca jugaba el miércoles con la Universidad Católica. Había, jueves jugaba Boca. Miércoles en la noche, boliche en Santiago de Chile. Bueno, conozco a esta chica, yo tenía 25, 26 años, muy pichoncito. Y me iba al hotel. O sea, se dio, se dio, pim, pam, pam. Fluyó, fluyó. No, no, fuimos al hotel. Yo estaba en el hotel. Me daba a querer venir a tomar algo al hotel. Sí, dale. Estoy hablando 96. Ahora ha sido 96. Es fuertísimo lo que les voy a contar, ¿eh? Fuerte. Bueno, dale. Este no estaba en la habitación. Este se quedaba haciendo café con Bianchi. En esa época no sé si estaba el profe Javes. Dani se quedaba. O iba a las otras habitaciones y hablaba con los médicos y se quedaban. Yo sigo con la chica, con mi compañera, a las dos y media de la mañana. Entro a la habitación. Bueno, entonces yo estaba. La habitación del hotel tiene la habitación propiamente dicha y un pasillito que da hacia afuera, hacia el pasillo. Y yo estaba con la chica en un buen momento. Y de golpe yo no me di cuenta que ella tenía una de las manos puestas sobre el marco de la puerta. ¿La voz de dato ya? Ay, cerrajela. Y siento que pega un alarido, un grito como si, no sé, como si hubiese aparecido con la cida. Era la expectativa que hay. Los dedos. Y saca la mano así. ¿Qué era Dani que había abierto la puerta y le agarró los dos dedos? No, no, no. Y venía a dormir este. Bueno, le queda un dedo roto, tenía una falanja rota. Ay, no. Pero para, salí, le digo a Dani. Dani se va, se asustó, Dani, viste. Bueno, traje una toalla, le envolví el dedo, un poco hielo, terminé un hospital en Chile, ¿te acordás? A las seis y media de la mañana. Claro. Y tenías que relatar después de la noche, estábamos dormidos todos. ¿Te acordás o no? No, el susto que me agarré. La revancaste, muy bien. La revancaste. Muy bien. Muy bien. ¿No te pasó nunca una cosa así en un viaje? En un viaje así de accidente, no. No, no, de accidente no. Por suerte, muchos viajes. Qué lindo. Vos tenés muchos viajes, Guillermo. Muchos, sí. Por suerte, sí. Muchos mundiales, torno de tenis, Juegos Olímpicos. Y te pasa de todo. Sí, en Japón, que no entendía nada. Aparte, la Argentina post-2001 estaba derruida. ¿Fuiste al Mundial de Japón? Sí, sí. Con él no se pudo comprar electrónica, ni te acordás. Sí, pero yo no tenía un sope. El canal perdió Argentina, quedó eliminada con Bielsa. Sí. Porque además, claro, se había apostado para un campeonato largo por los expectativos y se vuelve en primera ronda. No habíamos salido del vestuario, que nos llamaron que ya estaban los pasajes para volver. No. No habíamos salido del vestuario. Ah, fue rapidísimo. Y no había un sope por ningún lado. O sea, fuimos a cubrir todo, pero liquidado. Y volviendo, Argentina jugó lejos, llegar a donde concentró con Bielsa, de ahí a Tokio. Uy, la vuelta, horrible. No estaría encontrando la anécdota. Sí, sí. Porque yo me quedé esperando la anécdota. Un montón de anécdotas. ¿A dónde está la anécdota? No se cumple. ¿Dónde está la anécdota? ¿Dónde está la anécdota? Yo me quedé. ¿Dónde está la anécdota? Escuchá. Este está sorprendido, tronco, con... Anécdota es, mirá, tenés que terminar. O en un hospital a las 7 de la mañana. O que vamos a bailar. ¿No te cuesta alguna que vamos a bailar y salimos por otra puerta? ¿Pero terminaste lo que estabas haciendo? No, estás loco. Oye, no terminaste nada. La tapé, fue a un hospital, se le quebró un dedo esto. Y hermosa era. Vos te acuerdas que era hermosa. No concluíste, no concluíste. Pero con mucho respeto lo quiero decir. La chica en algún momento hizo así y la sangre voló por acá. No, no, no. La película de Tarantino. Tiene una cosa. ¿Qué de cosas? ¿Ustedes no tienen una con un señor que hacía masajes? No, bueno, pero no se puede contar acá. Sí, supongo que no. Madre de las 10, madre de las 10. No, no se puede contar acá. No, pará, contemos cuando fuimos a transmitir a él a Madrid y fuimos a Toledo. Vamos a contar una de culto también, porque si contamos toda esa... No, 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 no. Las cosas que hemos vivido. Ah, con el flaco. Con el flaco menos que a Madrid. ¿Por qué no escriben un libro? ¿No? ¿Un libro de anécdotas? Porque nos tenemos que ir al país. Ah, sí. ¿Para acá? Nos tenemos que ir al país. Para acá. Ustedes una cosa, Chechu, y voy a vender esto. Tronco está sorprendido porque Betito jugó en un club que amamos. ¿Dónde jugó? En Cerámica Argentina. Sí, fue un partido, sí. ¿Un partido? Tengo la camiseta. En Chivilcoy. En Chivilcoy. Fuimos con el Coy al Mando y con Zapatiza Sánchez. Ya nos habíamos retirado y nos invitaron a jugar en torneo argentino, creo. Y jugó. Y fui un partido. ¿Y fuiste a jugar a Cerámica? Sí, fui. Un partido. No me acuerdo cómo salimos. ¿Jugaste en Escocia también vos? Sí, estuve cuatro años. Estuve tres o cuatro años. Con Cani estuve ahí. Con Canigia. Dandy. Luego Canigia, claro. Dandy. Sí, cocodrilo Dandy. En Dandy de Escocia. ¿Dónde queda eso? Queda de Edimburgo una hora más o menos. No me tirés como que de Morón la próxima parada. ¿Viste cómo te tiré? ¿De Edimburgo? ¿De Edimburgo? ¿De Edimburgo? ¿Vos no se ríen los piratas? ¿Quieres que haga un mapa de Escocia? ¡Santócrata! ¡Pará! ¡De Edimburgo! A una hora. ¿Vos llegaste a Edimburgo? ¿Viste cómo lo tiró? A una hora estás ahí. ¿Dónde queda? En serio. Sí, una hora de la capital. ¿Y la capital de Escocia qué es? ¿Edinburgo? Edimburgo, sí. ¿Y cómo es Escocia? ¿La hizo nunca, no? A mí me encantó. Sí, no. Es bravo el clima. En invierno es bravo porque a las 2 de noche. A la noche. A las 2 de la tarde y a la tarde. ¿Y es más al norte que a Inglaterra? Sí, claro, viene al norte. Yo fui a hacer un partido a Escocia con Canigia y es así, tal cual. Pero en verano es las 11 de la noche y de día. Pero contame lo de invierno. 2 de la tarde atardece. Es de noche, sí. ¿Cómo comes? ¿A qué hora cenás? 5 de la tarde. Yo mantenía las costumbres acá, pero allá no encontrás un restaurante. Pero a las 2 que hacían, te guardabas, te querían morir. Sí, bueno, pero había varios argentinos, nos compramos una mesa de ping-pong, jugamos al ping-pong. La Play vieja, ¿te acordás? La Play vieja. Sí, mucha vitamina E. Para, acá la rompe esto. Juegos de Play 1. No, Play 2. La 2, era la gris. ¿Cuál era la gris? Juegos de Play 2. Había uno que te digo, la rompía todo yo. De unos ninjas, el Tenchu. Que lo jugó él solo. No, yo jugaba uno que se llamaba Gran Turismo. Sí, Gran Turismo. Sí, hay 1, 2, 3, 4. Sacate que te pegan en la barba la vincha y te hace ruido y me vuelvo loco en auricula. Alejate la vinchita, la barbilla y tronco. O afeitate o alejate la vincha. No lo puedo afeitar. Escuchá, Gran Turismo, ¿qué otro tenía la Play 2? A 2. A mí me gustaban mucho los Burnout. Unos de autos también, que era hacerle maldad a los otros autos. Burnout 1, Burnout. No lo conocen nadie. Tenía el Virtua T. No, no, no. ¿Sabés quién es el Virtua T? No, no, no. ¿Sabés quién es el Virtua T? No, no, no. A vos qué tal. Veníme un segundito. Pregunta a la gente. Esta es la 2. ¿Sabés lo que me molesta de él? Les voy a contar. Él hizo un juego, en realidad, perdón, un programa durante mucho tiempo que se llamaba Los Goomer. Un programa de videojuegos. Y cada vez que habla de videojuegos, ustedes que están en redes enganchados, saben que tira tiro al pedo. Porque no conoce nadie los juegos que nombra. Tiró Burnout, que es el síndrome del quemado del... Sí, el que piensa mucho, muy estresado. Muy estresado. Se llamaba así. Burnout. El tipo que está en la oficina. Burnout. Burnout. Estaba el 1, Burnout, Takedown, y el último que sacaron para Play 4 se llama Paradise y es una porquería. No existen esos juegos. Bueno, sí, existe. ¿Qué otro juego existía? Así como Monkey Island, no existe. ¿Qué otro juego existía? El Fahrenheit. Ese era tremendo. Ese es un perfume. No, es un perfume. Bueno, sí, te iban a decir. ¿Cuál era el Fahrenheit? El Fahrenheit era uno tipo aventura gráfica. No, no era aventura gráfica. Era uno que te hacía preguntas y tenía que responder. Alejate tu bolero, te raspa todo el tiempo y... No, me parece que es esto. Ah, bueno. Esto es. Dale, ¿qué me decías? Es un juego de... tipo película. Sí. ¿Entendés? Te ibas a un lugar, tenías que descubrir una cosa, te preguntaban otra. Era muy cinematográfico. Ese era tremendo. ¿Vos tuviste, llegaste a agarrar arcade? No, arcade sí tuviste, pero el primero ante el arcade. ¿Atari tuviste? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Atari? No me acuerdo. ¿Coleco? Pero tuve... ¿Coleco no? Porque no me lo gané con el programa de Portal. Yo tampoco. Fui... Si me lo ganaba, tenía. ¿Quién era el coleco? ¿Coleco Guillo? ¿El rival de la Atari? Era una cosa así como de madera. ¿Eh? ¿El Family Game? ¿El Family Game de mi época? No, el Family Game es más para adelante. ¿Coleco perder en lo de Portal? Me hiciste acordar. ¿Viste? Yo no gané en lo de Portal. Yo no puedo creer esto, que te jugaron. Yo no recuerdo eso. Yo confío. Yo me gustaría que en las redes aparezca alguien que lo banque a tronco que ya conoce el Burnout. Yo creo que ninguno de los lo conoce. Yo te digo, la verdad, no entiendo de lo que hablan. Yo no lo conozco. Nada, tengo ni idea. No, no, no. Chuli, dale vos que sigo con Dani, con Betito, charlando en esta noche hermosa. Lo que tengo para recomendarles. El 2020 fue un año que nos exigió paciencia y superación. Aún tenemos un largo camino por recordar y nadie mejor que La Roca. Para inspirarte, no te pierdas el estreno de la segunda temporada de The Titan Games. El viernes 2 de octubre a las 9 de la noche por FX. Mirá. Ah, pensé que venía el tiempo. Mirá. Me dijeron, acá no tiene este. Y vos dijiste, mirá, dije, uno de los dos me va a caer. Uno de los dos me va a caer. Mirá el sueño. ¿Puedes decir ahora, es tu sueño conducir un programa así? ¿Por qué? Como el de La Roca. Porque vos hace 10 años lo estás esperando. Vos querés conducir un programa como el de La Roca. Vos estarías competir en un programa. ¿Cómo se llamaba ese? El del fuerte... No, ese era Marley. No, ese fui a competir. Ah, ese. For Boyard. For Boyard. Ah, pero ese fui a competir. Dani, ¿cómo andás, hermanito? ¿Estás bien? ¿Estás con la campaña de Boca hace años, loco? No te fuiste nunca. ¿Te ha recibido a vos? Claro. ¿Nunca te fuiste? Nunca. ¿En qué año arrancaste? En el 89 con Caldir. 90 con Caldiero. Cuando Caldiero llega a Radio Mitre... Tenés 30 años. 30 años en Radio Mitre. ¿Qué viste pasar? Todo, ¿no? Todo. Porque además tuve la suerte de hacer absolutamente toda la escalera. Empecé como vestuario, comentarista. Bueno, ahora hace 15 que relato. Pero cuando estabas vos también relatabas. ¿Te acordás que una vez nos dividimos? Que yo fui a relatar los Juegos Olímpicos y vos relataste a Boca en China. Sí. Te fuiste con Lito Pinto a China. Y a mí me vas a dar hasta Lito. Claro. A los Juegos Olímpicos. Sí, sí, me acuerdo. Pero absolutamente todo. Desde la primera nota que le tuve que hacer a Marangoni, porque Marangoni se llevaba mal con Sacanino y Caldiero decía, si lo haces a Marangoni, te quedás. Ese fue mi examen. ¿Hacer a Marangoni? Claro. Porque como no se hablaba con Sacanino, Marangoni, el otro día se lo conté a Claudio y no se acordaba el de la historia. Y Caldiero le gustaba mucho a Marangoni y a Radio Mitre le gustaba mucho a Marangoni por la personalidad, por el estilo de Marangoni. Entonces, bueno, fui hasta la candela y le digo, escuchá una cosa, si hacemos una nota y sale bien, me quedo. Si no me rajan, le digo. Ahora cambió, Dani, ¿no? No hay malo. Los jugadores, mirá el Beto. ¿Te acordás de lo que eran estos pibes? Era nota de otra onda, ¿viste? El Beto yo cuando él jugaba en San Luis. Pero antes hacían la nota en los vestuarios, ¿te acordás? Sí, después los entrenamientos. ¿Terminabas el partido y entrabas en los vestuarios? ¿Cuánto estuviste en San Luis? ¿Un año? Estuve dos años, pero estuve un año y seis meses, estuve tres, cuatro pedazones en la rodilla. Pero es culpa de ustedes que no sean más así. ¿Cuándo terminaba? Es culpa de todos ustedes. ¿Por qué? Porque el periodista deportivo le dio un poder al jugador de Rey Midas, que no, los jugadores eran todos así. Me saca, no puedo, no puedo. Fue cambiando todo. Sí, fue cambiando. Salía, comédatelo. Por favor, no puedo. Igual opino que periodistas, periodistas, eran los, a ver, sin menospreciar, ¿no? A todos, digo, pero los de antes, sin redes sociales, sin internet. Y era más artesanal. El teléfono, pero aparte ni siquiera celular, teléfono de línea, chicos. Después llegaron los ladrillos. Pero además no teníamos un lugar fijo en la cancha, entonces tenías que ver el recoveco por donde entraba, porque él corría rápido, sino como lo agarrábamos a él. Y nos metíamos por el vestuario. Pero periodistas, a los jugadores los hacías a veces hasta en la ducha, pasabas a cualquier lado. Sí, sí, sí. Era terrible. En la época de Maradona en Boca, Maradona te decía. ¿Vos jugaste con Rubén Paz? Claro, sí. ¿Jugaste con Rubén Paz? ¿Qué jugadores? Rubén Paz, el Turco García, Alberto Fleita, Alberto Tegasanti. Porque vos arrancaste en Racing. Claro, yo arrancó en Racing. ¿Vos arrancó en Racing? Yo arrancó en Racing con Roberto, me decía primero, Roberto Perfume. Sí. Grande. ¿Y te representaba el Tano Eloicio? No, después. Ah. Cuando yo voy a Boca me... Sí, Valtano Eloicio. Ahí estaba, estaba solo. Con el Turco García jugabas ahí en Racing. Claro, el Turco, el Turco jugaba, jugaba Rubén, Perico, Pérez. Teníamos un lindo equipo. El famoso partido de los seis goles. Sí, en la cancha de Boca. Dejando con... Dejando con... Dejando con... Dejando con... Dejando con... Un partido raro es igual también. Sí, muy raro. Digo, el Turco García fue el que le puso el sobrenombre de Trapito. De Trapito, sí. El Turco. ¿Vos sabés por qué le puso el sobrenombre de Trapito? No. Porque yo cuando me llevan a entrenar la primera vez, fui con un jean todo roto. Bueno, lo único que tenía también. Y tenía el pelo flequillito y largo, ¿viste? Sí. Y me quedé en un rincón esperando a ver dónde me sentaba porque... Vergüenza. ¿Cuando llegaste a primera? Claro. ¿En la primera Racing? Claro. Y el Turco dijo, uy, vino Trapito a entrenar. Y bueno, ahí me quedó. ¿Y te quedó Trapito? Sí. Claro, pero... Iba en el aire este pibe. ¿Te acuerdas? Pero... Y cuando llego a Boca... Era muy desequilibrado. Yo a mí no me gustaba mucho Trapito, ¿viste? Y llegué a Boca y todos me decían Beto, Beto. Pero se encontró una vez el Beto Marcio con el Turco. Ah, justito. Y le dijo decirle Trapito, que le encanta. Y te quedó Trapito. Trapito Carranza, claro. Volaba, Ale. Volaba. Este volaba. En Boca... A ver, recordame. Claro, Dani, ayúdame. Beto, vos... Ahí nos conocimos nosotros. Claro. Creo que fue el primer jugador que me hice amigo. 92. 95, 96. Yo te digo, me acuerdo porque no estabas sentado en una práctica ahí y empezamos a hablar. Sí, sí, me acuerdo. Y después, bueno, hemos salido alguna que otra vez. ¿Sabes la noche? ¿Cómo nos cuentan eso? ¿Eh? ¿Cómo nos cuentan eso? ¿Dónde íbamos? ¿Vivamos a la Ski Ranch o a la Ayoza? Un día me invitó a jugar al tenis y yo no sabía que era persona. Me dan 20 a 0, 20 a 0. Una basura. Estás a jugar al tenis. ¿Cómo no le dices? ¿Me llamaste a jugar al Hotel Hilton en Retiro? Al Hilton, en Retiro. Había de gancha todavía. Yo dije, bueno, vamos. Yo no sabía. Dani, querido, quiero volver a hacer la campaña de boca con vos, hermano. Dale, cuando quieras. Te lo dije 20 veces. Pero me abuelvo loco. Tenés que venir. Me abuelvo loco. Vos sabés que... Con el remis que te va a buscar a la puerta de tu casa y te... Claro, te acordás al Vasco. Claro, te acordás al Vasco. ¿No se llevó al Vasco, Dani? Qué épocas, eh. Sí, el Vasco. Y también había... Hubo dos casos que nos llevaron la atención. A ver, quiero o no quiero meter la pata. Uno, era un remisero que llevaba a una chica y que después la chica terminó siendo esposa de un alto funcionario que ahora está en el gobierno nacional y que estuvo en el gobierno de Cristina. No, no me acuerdo. Y después el otro que nos llevaba y que nosotros... Este es un charlatán. Este es un charlatán. ¿Cómo puede ser? Ahora lo quemamos. Era el suegro de vivas. Que nos llevaba y nos contaba, no, porque viva esto, viva lo otro. Ah, de Nelson. De Nelson. De Nelson viva. Y nos daban todas las primicias, ¿no? Este... Y después cuando un día yo me acuerdo que le pregunté, le digo, che, viva, tu suegro... Sí, seguro que te cuenta cosas. ¿Con quién tuvimos quilombo? De jugadores. ¿Vos te acordás el día que tuvimos que ir a darle explicaciones a Ezeiza? ¿Estabas vos? Que el Eto me hace agarrar el vivote. No, al quilombo. Al mono Navarro Montos y a Fabri. Había... ¿Vos estabas la noche y yo me agarré con el mono? ¿En corriente? No, no estaba en corriente, pero la supe toda la historia. El otro día me lo comentaba. El mono que está dirigiendo ahora en España. Qué gran mono. Se lo extraño, Mónica. Está en el Deportivo Badajara. ¿Vos estabas anoche? No, no estaba. No, yo no me acuerdo. Pero te agarraste con el mono y terminaste siendo íntimo a mí. Yo compartí la habitación cuatro años con el mono. ¿Cómo? Cuatro años compartí la habitación con el mono. ¿Con el mono? Con concentración, ¿no? Sí, sí. Claro. ¿Divertido el mono o no? Medio... Sí. ¿Divertido? No, no, es serio, pero... Pero vos estabas con él cuando eras coles y paloma, así que vos jugabas para... Yo llegaba ahí. ¿Qué era el mono o paloma? Yo era un pichón. No, dale. Vale, tenía que escuchar. De verdad te digo. Yo recién llegaba, tenía 19 años. Miraba todo así e iba a Boca. Miraba el vestuario. Llegué, no sabía dónde sentarme. Normal. Estaba Blasito. Ahora existió el mono y paloma. Blas, el Beto, Roberto Cabaña. Tiempo al descanse. Pobre Robaño. ¿Es cierto que Roberto Cabaña hacía mil abdominales por día? ¿Sabes eso? No lo tenía. El flaco agarró. El blue, el blue. Es como un Cristian Sancho. Era como un Cristian Sancho de la hora. Es como un animal, ponele. Cristian Sancho de ahora. Claro. ¿Sabiste que todo ha marcado? Sí, la diferencia es que Sancho hace 10, que es lo que le permite grabar Instagram. Ah, los 15 segundos. El otro hacía mil en serio. Es malo. Sancho no hace. Yo lo quiero, Cristian. A mí no me interesa si lo querés o no. Yo te digo, Instagram graba hasta que haga 10. Listo. Después te pone hice mil. ¿Qué buena remera tenés? ¿Qué buena remera tenés del Karate Kid? ¿Cuál es tu personaje preferido del Karate Kid? El malo. ¿Quién es? Johnny Lawrence. ¿Johnny Lawrence? Sí, el malo. El pibe, Daniel Larusso, no va. Hay otra forma de ver Karate Kid. Él vive en este. Pero, che. No es la que te he contado. Yo me voy a meter ahora en el corte, que tenemos un cortecito. Está el maestro Roberto Marcos Zaporiti viéndonos. Hubo un abrazo grande para el maestro Roberto. Me voy a meter en el corte en Twitter a ver si alguien sabe y vio o jugó al juego que propone Tronco, el Burn Out. Burn Out. Burn Out. Sí. El 1, el 2. Play 2 me dijiste. Take Down, sí. Play 2. Para mí no existe. Sí que sí. Pero vamos a verlo. Seguimos con el Dani Moyo, un querido amigo, familia Dani Moyo, Betito Carranza. Bueno, y toda la bandita. Nos bancan un minutito, tenemos corte y ya venimos. Dale. Lo probamos. ¿Qué dice Ford? ¿Qué? No me insulté a mí. No me insulté a mí. Basiquito. Qué feo, te digo, me insulté. Hering. No me insulté. Básico, un sapolán ferrín. Algún básico. Una remera blanca. ¿Y qué? Después yo me lo doy. Un cuadradito blanco. Pará, para qué bronceador el sapolán ferrín. No, por Dios. En base blanco. Todo lo que le tiraste es una respuesta. Tiene una respuesta. Ya voy ese con el PNT, pero dejame volar, por favor, con el sapolán ferrín. El God of War. Dejame hablar, dejame sentirme en punta mogotes en el balneario 12 con Bubi. ¿Bubi era o Bubi? Bubi. Bubi. Con Bubi y Giovanni. Yo no entiendo, Bubi y Giovanni nunca cobró un peso porque iba toda la meta al fútbol y le agarroneaba a sonrilla. ¿Qué? ¿Qué? Va a quedar tranquilo. ¿O no? ¿Fuiste al 12? Pará, pará. No le falta, ¿no, Dani? Pero quedate tranquilo que cuando llega el final de la noche. ¿Qué? 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 Qué lindo el sapolán ferrín y, por Dios. Bueno, estamos acá, linda banda. Yo vuelvo otra vez a Dani y a Betito. Así que vos jugaste en el Dandy de Escocia. Cuatro años. ¿Conociste algún famoso famoso? Porque Dani te tuvo la chance. Solo a Sean Connell. Sean Connell. Sean Connell. Solo a Sean Connell, no me puede tener. Mala onda. Mala onda. No quieren, ¿eh? El mejor 007 de la historia y una película de Capitán de Submarino, La Casa del Octubre Rojo. Sí, horrible. Era fanático del rácer. Una de las peores películas de la historia. Lo vi en el estadio, fue ver el partido y estaba sentado. Sean Connelly. Sí. ¿Y lo conociste? Sí, 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 sí lo conocí. ¿Después quién más? No, después no conocí. ¿El presidente del club qué era? No, no, el presidente del club era de ahí, de la ciudad, no era un... ¿Dónde vivías? ¿En qué calle? No. No me acuerdo. ¿Departamento casa? ¿Departamento casa? ¿Departamento casa? Sí, pero very difficult. ¿Very difficult? ¿Me hablás un poquito? Vecinos, todo no. Poco, sí. ¿Vecinos argentinos? Sí, era muy... Mirá, estaba Cañi. Sí. Julián Esperoni, un chico narquero de atajón blanquiense que fue jugada para... Estaba Juan Sara, Fabián Caballero, Walter de Río, no sé si te acuerdas, un chico de jugo en boca, Beto Garrido. ¿Beto Garrido? ¿Te acuerdas el Beto Garrido? Beto Naveda estaba en el Dandy Unite. Eramos muchos. Me dejás una pregunta, ¿cómo era la convivencia con Cañi y la señora en ese momento? Bien, nada. Porque yo la semana que estuve con Cañi en Escocia, hasta las 6 y 7 de la tarde se podía salir. Sí, no, no, pero bien, ella también, sí, porque estábamos mucho tiempo juntos porque comíamos todos los mediodía en un restaurante italiano que había, el único que había ahí. Se llamaba Bisocchi. Bisocchi. Llevamos a comer ahí y cuando Mariana estaba con los chicos también venía, la pasamos bien. Che, hablando del Leto, sé que fue abuelo, ¿no? Ah, no lo sabía. Sí, fue mamá Luchi, su hijita. Ah, mirá vos. Así que le mando un beso a Robertito. Dani, ¿vos sos italiano? Porque tenés ascendencia italiana. No, yo soy hijo de italiano, de Calabreses. ¿De Calabreses? De Calabria, que siempre que llego a Italia, lo primero que hago, me voy a estar a Calabria un ratito. ¿De qué parte de Calabria? De Bonifati, Cosenza. ¿Dónde queda eso? Te vas al sur, pasás Nápoles, pasás toda la costa malfitana, todo un lugar feo, ¿no? Mirá, pasás por la costa malfitana, Positano, pasás Sorrento, pasás Nápoli y llegás casi, no llegás a la punta de la bota, no al taco, a la punta de la bota de Italia y ahí está Calabria. Escuchame, Danito, porque todos te quieren mucho, loco. Sos son tipos muy, muy retratados, muy queridos. Pero dejáme que se lo diga a toda la audiencia, porque te lo dice Guille, sos querido, Dani. Si sos querido, no, sos querido. Bueno, yo con Guille tengo, cada vez que lo veo, yo cuando trabajaba, yo era el director del departamento de radio en la escuela de Niembro y Araujo, y quien era el director de periodismo escrito era el papá. Claro, mi papá. Era el papá. Sí, sí, era mi papá. Así que convivía mucho con el papá. ¿Y a quién sacaste ese? ¿Quién salió de esa camada que vos le diste clase, por ejemplo? Todos, hay muchos. Ayer lo vi a Gustavo López, lo vi a Gustavo López allá, que salió de ahí, salió de la escuela. No conmigo, ya se había recibido él. ¿Quién? ¿Te arrepentí de López un poquito? No, ¿cómo te arrepentí de Gustavo? Es malo, qué trompo. ¿Por qué te la que esperó? Mirá el vetito, se me pone nervioso el vetito. Mirá, mirá, mirá. Pero si se arrepiente, ¿por qué? ¿Por qué motivo? Y fue el profesor. No, Gustavo, ¿qué va a sentir mal? No, pero yo no fui profesor de él. Yo entraba y él salía. Yo empecé a estudiar en Niembro de Araujo. Sí, claro. Estuve uno o dos años y ahora estoy terminándola. ¿Dónde? A fin de año me estoy por recibir. En River, en el instituto. ¿Instituto River? Sí, Luciana Rubinska es la directora. Bueno, el director del instituto de River es el mismo director periódico. Javier. Sí, y antes estaba el director, era el director de Niembro de Araujo. Cuando cierra la escuela, lo lleva. Sí, hay muchos. También Farinia se vino también para excelente profesora. Leo Farinia, ¿verdad? No, ahí Ana Farinia. Leo Farinia, por ahí te dando clases. Simón dice primero que te dio una patada impresionante. Vos todavía jugando para Racing, que es la patada más fuerte que hay en su carrera. Cancha Racing. Cancha Racing, 0 a 0. Sí, 0 a 0. Te castigó. Mañana preguntále a Simón. Sí, está mirando. ¿Por qué garroneaba las entradas para ir a ver a Valeria Lynch? Muy tacaño. Pará, pará, Dani, pará, Dani, pará. Pará, 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 pará. ¡Mentira! Acabas de tirar una de Everrudueña. Simón, pero pará. Generalmente un jugador que te pide, entrada para el Lollapalooza. Simón pedía entrada para ver a Valeria Lynch. ¿Me tenés claro? Simón pedía entrada para ver a Valeria Lynch. Sí, yo no puedo creer. Y además, además, un día me dice, no me haces el favor, no me la alcanzás hasta casa. ¿A Valeria Lynch? No, a Valeria Lynch. A la entrada. ¿Salías con Valeria Lynch, Simón? No. No, no, bueno, Valeria tuvo tantos quilombos. No, no, no. No, 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 no. Estuvo tantamente que todavía no tiene el juicio del que se le fue, está con el otro. No, no diga nada. Qué grave. El brasileño. No, pero Simón, vos sabés que era, era, Simón era uno de, Simón Navarro Montoya, que tenía muy buena relación con Radio Mitre, cuando Radio Mitre auspiciaba algún acontecimiento musical, y Simón estaba en la fila del primero que mangaba, mangaba también el mono, bueno, el mono mangaba siempre. ¿Vos te acordás? Escuchame, mirame y vamos al corte, te lo prometo. Cortito esto. Soñor. Pará, 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 mirame, enfocámelo a Dani en primer plano, hacía un mano a mano entre Dani y yo cuando lo empiece a preguntar. Guarda. ¿Vos te acordás Radio Mitre, boca campeón del 92? Lo festejamos por acá. No, no, pará, 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 estoy hablando boludeces. Antes, ¿hay una fiesta que organiza Radio Mitre de jugadores? En el golf. Vamos al corte, tenés que ir a un corte. Y se arma un lío, empiezan a llegar señoritas. Tenés que irme a un corte. Simón tuvo quilombo en la casa cuando llegó. ¿Te acordás esta fusa que había dicho yo? Perdón, Juan. Todo esto, yo cada vez que termino con vos, es que yo ya estoy separado. Pero entonces, cuando me llegan, ¿viste? Me dicen, me dicen, me voy a blackear todo. Él fue con el tribunal. ¿Va a haber un llamado capaz? Viste que yo tenía razón. No, me estaban contando que recién los jugadores de Racing en Uruguay se acaban de llegar de un... ¿Hoy fueron a cenar un boliche? Menos Darío que se quedó. Bueno, tengo un corte y a la vuelta seguimos pasándola bien. Placer, ¿eh? Placer estar acá. Qué bien, excelente, Alejandro. No sé, Tronco, ¿cómo le estás pasando? Excelente. No va. Ay, Tronco, ¿dó? Yo perfecto. Basta, corte, vámonos. ¿Vos, Dani? Vamos al corte. Impecable. 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 Impecable.